Una foto, mirá acá. Sí, sacáselo. Casi grande. Bueno, perfecto. Bueno, primero hay que sacar entonces el polen y la miel. Bueno, perfecto. ¿Ves la de las...? ¿La de arriba? Sí. Si sacáramos todo esto, sería lo ideal. Sí. Si sacáramos todo esto, sería lo ideal. Sí. Si sacáramos todo esto, sería lo ideal. ¿Está preparado? ¿La de arriba? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Así la bolita? Sí, te voy a poner ahí. ¿Ya la pongo? Sí. ¿Sobre la madrita? Sí. Más cerca. Ahí ponen la dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahora, tapamos un poco con esto, así, a los costados, como para el costado del... ¿Lo ponés así? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Lo confió una vez? No, así, tapando el costado. Ah, ¿el agujero no se lo deje? Que no tape el agujero. ¿Qué tiene material como para la oiga? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? sacamos todo esto este queda ya estamos bien sacamos acá esto si lo tengo esto va así y la tapa ¿no? si ahora esta encierro esto es así ponle vamos a soltar esto haces un choricito con cual ponle con esto haces un choricito y lo pegás como para que sepan que es la entrada nueva no, no, no afuera entró otro un ponente arriba bueno esta es la necesidad de llevar por lo menos 5 metros de distancia esa va acá así va aceptando y esta toma tiene que insertar todo la junta ahí se van tenía en cinta en cinta y no, no eso no es no es de rica tenemos más potente no pero tengo cinta con una sola vuelta y canso porque no se puede ver si no no soy como Lucas los monelos en qué sentido es mi carpintería se supone que tiene que usar cenita aquí y 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 ¡Suscríbete! Y eso en la... Contaste en los paisanos, pero en los pueblos originarios es un recurso. ¡Ah, sí! Los mayas. ¿Mallas? Los mayas, sí. Ah, porque vienen de... Ah, no, no. Ahí te pasé una sola vuelta. Lo dejo así. Sí, comprátele con esto si quieres, arriba. Tienen dos más todavía. Ah, dale, dale. Es importante la... ¿La echada? Sí. Porque es el momento en el que estamos... ...homerales. No, no. Bueno. Sí. 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 Bueno, después ponela con este palito. Sí, sí, sí. Sí, la corrí para poder hacer. Qué masacre. Es porque bien se tiene. Este, pero los tobas, los wichis, yo creo que el manejo no hacían, papá. ¿Querés pasarle el dedo al chasquito de miel que quedó abajo? Bueno, y ahora voy a poner esta abajo. ¿Quién? ¿Quién se puede hacer? ¿Quién se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¿Te haces ya? Y ahí creo que terminamos Justo donde me llamó Pedro, estaba con las manos ocupadas Sí, a ver... ¡Abans un poco! ¡Padrón! ¿Eh? ¿Te querés recomear? No, 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 me están dejando la almofar. ¿Cómo? ¿Caminamos allá? Acá, por ahí. Sí, ahora el segundo voy por allá. Tomo un tacho y voy por allá. Llego a la una y media más o menos. Bueno. Un éxito. Te quedo una foto. Bien. Hacemos obras. ¿Y la Sota? Allá están abajo. La Reina se quedó en la vieja. No se veía. Pero... ¿Por qué no la vemos? Tanto ésta, no. Tanto ésta como la otra tenían los vuelos. No. Así que se van a arreglar bien. Vale. ¿Y dónde la ubicaste la otra? Atrás, viste donde estaba la cañita. Sí. Hay una ventana y arriba hay un techo.